Música Sé que moriré mañana Vengo a jurar que te quiero Como todos los que se aman Te pido nos abracemos Que el alma al dejar mi cuerpo Se vaya contigo al cielo Ese será mi consuelo Música Yo digo que en el amor Se sufre más que se goza Y si la muerte piadosa Me da ocasión de querer Entre tanto padecer Mi pena será dichosa Ese será mi consuelo Viva Cuyo señores Música Y en una nube de incienso Llevarme tu nombre amado Como un perfume salado De un gran jardín de amarantos Porque los enamorados Hacen sus nidos muy altos Ese será mi consuelo El silencio es una diosa Que lleva un dedo en la boca Que indica callar Que indica callar si tocan O si entonan los cantores Y en estas noches Y en estas noches señores Todo cantar bien se goza Ese será mi consuelo